La que manda A la que manda hay que ver, monciel Si el ego no se le agranda al ejercer Tan relajadas las relaciones de poder A la que manda el mundo se le derrumba Y hasta el punto de hacerle pensar en la tumba Así que prefirió mandarse para ir a bailar zumba A la que manda es que su orden se expanda Y que lo haga sin tiranía ni autoritarismo A la que manda le hace falta ir a la tanda Es así que la publicidad necesita del periodismo Así que se quema la que manda Así que se quema la que manda Así que se quema la que manda A la que manda hay que oír la gente Como en su hechizo hace que se te expanda la mente La que manda A la que manda A la que manda Una nueva tanda De flores escritas Y darle Y ahora, la que manda Y ahora le haga falta ir a la tanda A Cristina Pérez, escritora y periodista argentina de Tucumán al mundo entero.